¿Qué, cuándo y dónde? Me gusta el reto. Vine a trabajar y no la defraudar. ¿Alguna buena historia? Sé lo que están pensando, es una locura. Quédate, es cosa de fans. Higgins y yo necesitamos un favor. Muy bien, podemos ayudarlo. Oficial no. ¡Magnum! Aléjate de mí, ¿está claro? O es una mentirosa. ¡Ya basta! Madden BI, seguido de The Rookie, de lunes a viernes, solo en USA. Tenemos un jurado. Odio las sorpresas. El 93% de la comunicación no es verbal. Vayamos al acusado inocente. Bull, de lunes a viernes, doble episodio, solo en USA. Yo soy el Dr. Jason Bull. Creamos un jurado falso. Un clon del jurado que acaban de elegir. Un juicio es más que leyes. Cambio la forma de pensar de las personas, en especial de jurados. Eso no lo esperaba. ¡Orden! Bull, de lunes a viernes, doble episodio, solo en USA. Te veré cuando te vea. Con profunda emoción y gratitud, ahora somos parte del mejor departamento de policía del mundo. Blue Bloods, de lunes a viernes, tres episodios seguidos, solo por USA. ¡Saludar! ¿Listos para servir y proteger a la ciudad más vibrante del mundo? No escribimos las leyes, las imponemos. ¿A dónde vas? ¡Ven a campo! ¡No se muevan! ¡Alto! Buen trabajo, papá. Buen trabajo, papá. Buen trabajo, hijo. Blue Bloods, de lunes a viernes, tres episodios seguidos, solo en USA. Sabemos que eres amante de lo mejor de la cultura geek y gamer. Por eso, nuestro menú de opciones, trucos y novedades sigue disponible en... Sci-Fi Games. Ahora por USA. Mantente actualizado con las mejores secciones. Versus, Beyond the Games, Better Review, Techie, Comics, TV, Movies. ¡Que la fuerza los acompañe! Sigamos desbloqueando nuevos niveles de la mano de... Sci-Fi Games. Nuevos episodios, todos los sábados, solo en USA. Doctor Death, nueva serie. Estreno, domingo 22 de octubre, solo en USA. El Dr. Christopher Dunge romperá el juramento hipocrático. Las leyes y tus nervios. Le confiarías tu vida. Doctor Death, nueva serie. Estreno, domingo 22 de octubre, solo en USA. Dolor, ignio, ánimos. El malo, es una enfermedad. No puedes huir, no puedes escapar. ¡Ayúdenme! Hola, soy Chucky, ¿quieres jugar? ¡Corre! Especial Halloween Hover, sábado 28 de octubre, solo en USA. Bienvenido al culto, amigo. Presentado por La Monserratina, artesanos del sabor.